Música Bienvenidos a nuestro pan cotidiano. La lectura de la meditación para este día del librito Reflejemos a Jesús está tomada del libro Hechos de los Apóstoles. Y antes de iniciar con el texto bíblico, vamos a pedir a Dios que Él nos guíe. Amantísimo Padre y Dios nuestro, bendito sea tu nombre. Una vez más, te damos gracias por este día que nos concedes y te pedimos que seas tú quien nos hables hoy a través de tu santa palabra. Que sea alimento para nuestra alma. Bendice a cada uno de los que estamos conectados en esta hora a través de este medio y que podamos sentirnos satisfechos con el alimento espiritual que tú nos concedes. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. La lectura de hoy, 8 de marzo, El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 6. Juan, el apóstol, fue maestro en santidad y en sus cartas a la iglesia trazó infalibles reglas de conducta para los cristianos. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, escribió, así como Él es puro. Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 3. Enseñó que el cristiano debe ser puro de corazón y vida. Nunca debe satisfacerse con una vana profesión de fe. Así como Dios es santo en su esfera, el hombre caído por la fe en Cristo debe ser santo en la suya. La santificación de los miembros de la iglesia es el propósito de Dios en todo su trato con su pueblo. Él los eligió desde la eternidad para que fuesen santos. Dio a su Hijo para que muriera por ellos, para que fuesen santificados por la obediencia a la verdad. Despojados de todas las mezquindades del yo. Dios requiere de ellos una obra personal, una entrega individual. Dios puede ser honrado por los que profesan creer en Él únicamente cuando se conforman a su imagen y son dirigidos por su Espíritu. Entonces, como testigos del Salvador, pueden dar a conocer lo que la gracia divina ha hecho por ellos. La verdadera santificación es consecuencia de la aplicación del principio del amor. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. Primera de Juan 4, versículo 16. La vida de aquel cuyo corazón habita en Cristo revelará una piedad práctica. El carácter será purificado, elevado, ennoblecido y glorificado. La doctrina pura se combinará con las obras de justicia y los preceptos celestiales con costumbres santas. Es la fragancia del amor hacia nuestros semejantes lo que revela nuestro amor a Dios. Es la paciencia en el servicio lo que le da descanso al alma. El bienestar de Israel se promueve bajo el trabajo humilde, diligente y fiel. Dios sostiene y fortalece a todo aquel que desea seguir la senda de Cristo. La santificación no es el resultado de un feliz arrebato sentimental, sino de morir constantemente al pecado y vivir cada momento para Cristo. No se pueden corregir males ni producir reformas en el carácter por medio de esfuerzos débiles, intermitentes. Solamente venceremos mediante prolongado y perseverante esfuerzo, penosa disciplina y duro conflicto. No sabemos hoy cuán intenso será nuestro conflicto mañana. Mientras reine Satanás, tendremos que subyugar el yo y vencer los pecados que nos asedian. Mientras dure la vida, no habrá un momento de descanso, ni lugar en el cual podamos llegar y decir, lo logré plenamente. La santificación es el resultado de una vida de obediencia. Esta lectura fue tomada del libro Hechos de los Apóstoles, las páginas 461 a la 463. En verdad, así como la justificación es el perdón de los pecados, como hemos aprendido, es por fe. De igual manera, la santificación también es por fe. Es unidos a Cristo como desarrollamos un hábito de obediencia, continua y persistente a todos sus mandatos. Y así, el amor de Dios y su carácter se refleja en nosotros. Una vez más, nuestro versículo de memoria, primera de Juan, capítulo 2 y versículo 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Que Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.